¡Suscríbete al canal! 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 Pasa, que no vas a reer. 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 No vas a reer. Pasa, que no vas a reer. No vas a reer. Pasa, que 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 no vas a reer. Es que no pasa nada, ¿eh? ¿Un otro copo aquí o qué? Escapa allá. ¡Hemos de ir allá! Ya llegamos afuera. ¡Venga, vamos! ¡Venga, que se va a la trompa! 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 ¡Vamos, corre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!